qué tal amigos bienvenidos a drone azul yo soy eraly y yo soy daniel y hoy traemos la mochila antirrobo mochila antirrobo de hecho yo traigo puesta la negra eso sonó muy feo eso sonó muy horrible déjense la enseñan bueno en realidad es como gris oscuro gris claro pero esta hay muchas mochilas antirrobo pero esta es la original como pueden saber cuál es la original pues porque trae el logo no y las las chafas no traen el logo y aquí nada más las chafas nada más tienen una línea y está trae dos estas son reflejantes reales y aquí en estas líneas citas que tienen por aquí también son reflejantes reales estas mochilas este son contra agua así tal cual la mojas no le pasa nada de hecho se siente como se siente pues es literal es como un plástico y pues el plástico no se moja no pero les voy a enseñar algo bien padre cuando hay una tormenta estas mochilas aquí abajo traen un cierrecito también esas las chafas no las traen traen un según dice un impermeable ellos le llaman un storm cover ándale papá no pero es al revés al revés al revés para abajo acá es exacto entonces y lo pasas por acá siento que estoy como cambiando un bebé se pone así esta se pone así y ya te la pones está increíble además de que es contra agua esto esto es con contra tormenta contra huracán en la fondita viene también el lobo viene el logo de skypeak está increíble así queda así queda luego porque es anti robo esta mochila no es como anti robo como tal o sea es anti robo digámosle como a carteristas no que llegan y te roban y no te das cuenta que te meten la mano y no te das cuenta eso o sea si obviamente si te sacan una pistola o un cuchillo pues mejor darles la mochila no pero si o sea esto es como anti robo carterista anti robo que no te das cuenta o sea puedes ir en el metro sin preocuparte sin nada puedes estar en el centro exactamente porque es anti robo porque si tú la ves no se le ven los cierres por ningún lado aquí no tiene cierre nada de cierre y los cierres están hasta acá adentro están escondidos son cierres ocultos y de hecho te pones la mochila aquí atrás y pues no se puede y el acceso pues no es fácil aquí tienen unas como ellos no se ven con unos cierres hitos esto se les quita y se abre por completo y ya está yo ya le metí un poco de cositas tiene algo muy padre aquí está la mochila lo único malo es que no trae una power bank pero trae para conectarle una entonces tiene un cierre oculto aquí este cierre oculto de aquí sale este cable entonces lo que haces conectas tu power bank aquí esta la guardas aquí adentro no se ve lo cierras y con un cable con un cable aquí ya la puedes conectar aquí obviamente digamos que está cerrada tu mochila y el cable el cable queda por fuera este se conecta aquí y aquí ya tienes tarán carga eso está la verdad bien bien padre porque no tienes que abrir sacar conectar conectas tu cable cargas y listo necesitas nada más está súper funcional para viajes o cuando estás en el aeropuerto que luego no encuentras dónde cargar está increíble eso luego aquí 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 tienen unas bolsitas estas bolsitas para que es aquí metes tu tarjeta metes tu este dinero más y 20 pesos 50 pesos o tu tarjeta del metro o alguna tarjeta que quieras llevar no no quieres llevar muchas cosas la llevas aquí no se sale la verdad está padrísimo porque porque no se sale porque al momento que tú la traes puesta como que hace se dobla y hace presión y no se sale entonces está padrísimo aquí tiene un cierre oculto entonces aquí puedes llevar tu cartera sin que nadie se dé cuenta porque te la llevas en la espalda entonces está padre porque no te la roban y está bien super acolchonada ahora sí de adentro otra vez de adentro pues te cabe tu tablet aquí vienen los diseñitos skype para que vean que es original trae pues aquí cabe tu laptop sin problema y trae como un organizador donde pues aquí yo le metí una botella de agua tamaño grande listo duro tus lentes una bolsita aquí y ya la verdad es que está bien bien y aparte trae aquí otra unas bolsitas una bolsita secreta también puedes meter cualquier cosa y aquí adentro trae otra bolsita más secreta y metes más cosas aquí tenemos la mochila toda abierta la gris oscuro esta es la gris clara obviamente tiene lo mismo aquí la van a poder identificar por esta etiqueta antirrobo skypeak esas son las buenas y la verdad es que está súper plástica o sea incluso con todas las cosas que traen aquí ni siquiera pesa tanto o sea simplemente la mochila no es pesada porque luego no sé si les ha pasado que hay mochilas que nada más de cargarlas ya te pesan vacías entonces si están buscando una mochila para su día a día o para irse a trabajar o para un viaje la verdad es que está increíble se me olvidaba algo súper importante que acabo de descubrir chequen esto aquí te la pones a tu medida y así ya está tu medida ok entonces chequen esto aquí trae como aquí trae como unas etiquetitas entonces estas se enrollan se enrolla así se enrolla así se enrolla así y aquí se amarra y ya no tienes colgando la de esta porque sí es súper súper horrible súper estorboso traer colgando estas cosas entonces la enrollas exacto está súper bien diseñada súper bien pensada ¿no? súper bien pensada exacto así así exacto o esta la puedes agarrar a la de aquí abajo para que no la traigas colgando listo miren mi amor y miren o sea esto es a lo que me refiero de antirrobo si tú traes aquí así la mochila no se ven los cierres por ningún lado ni así es como las mochilas que traen una bolsa aquí pues te la abren bien fácil y te das cuenta esta no esta no sabes dónde está el cierre o sea no se ve y si empiezas a jurgonearla así pues te vas a dar cuenta y luego lo vas a voltear y pues ya no te van a robar así es o te van a sacar la pistola la cual que las y ya se las das pero 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 normalmente la gente carterista no hace eso si les gustó esta mochila nuestros amigos de skypeak próximamente nos van a dar una para regalárselas a alguno de ustedes entonces estén como súper al pendiente en nuestro canal la verdad es que está increíble o sea 100% vale la pena y pues regalada pues mejor ¿verdad? y chequen la calidad de esto o sea las chafas aquí es como que se aplastan se hacen así esto está súper duro súper bueno súper bien la verdad estén pendientes porque próximamente les vamos a regalar una y la verdad es que vale muchísimo la pena pues amigos espero les haya gustado este video si les gustó el video denle like al canal y suscríbanse al video y siempre lo digo al revés me vale madre entonces nos estamos viendo bye 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 Gracias por ver el video.